Tiene la pelota River, ahora va para Borbas, que tiene que bajar para contener el balón. Descarga para Clar. Clar toca la pelota para Salaberry, va largo, la pierden ahora. La recupera muy bien Varela. Varela toca para Daria. Me da la sensación de que si apura, deportivo, puede estar la apertura. La tiene ahora el jugador. Piri, Piri, descarga para Tealde. Va a cruzar la mitad de la cancha lateral izquierdo. Descarga otra vez para Piri. Se mueve Cantera, se mueve y se muestra. Va la pelota para Cantera. Cantera descarga para Varela. Varela para Costuño. Costuño quiere tirar largo buscando a Daria. Pica Daria, va para Daria. Atención, pisa Daria, corre Daria, llega el centro. Atención, Maydebor, que la saca con la carilla. Pereira derivando para Ocampo. Lo apura Tealde, no lo dejan salir. La para Pereira. Descarga para Alfonso. Sale muy bien River ahora. Del lunes a viernes a las 19 horas, tercer tiempo. El programa deportivo de FM Voces con la conducción de Víctor Hugo Castro, Gustavo Chocho y Franco Lómez. Junto al equipo de Más Fútbol. Va la pelota para Galeto. Galeto cruza la mitad de la cancha descargando para Pereira. Pereira levanta la cabeza. Viene un centro. Busca Sosa. Cayó en las pies de Sosa. Descargaron, se vio a Ocampo, que está... ¡Gol! El derribe a Ocampo. Vino el centro, no pudo rechazar y la dejaron muerta. Adentro del área, al borde del área mayor, la contuvo Sosa. Descargó para Ocampo, firuleteó, ingresó al área y definióse al palo derecho de Reyes. Y en 26 minutos abre la cuenta de la visita. Gana River 1 a 0. Somos San Carlos, tu lugar, municipio de San Carlos. Y bueno, en el mejor momento deportivo, Maldonado en el partido, una jugada que viene de la derecha, un centro que no puede despejar el zaguero deportivo, Maldonado, le queda servida a Gio Campo, que dejó un hombre por el camino y definió muy bien ante la salida de Reyes, lo decíamos, mejor momento deportivo, arremar de atrás una vez más. Bueno, una jugada de corte individual, se durmió allí deportivo, ¿no? Que lo dejó Ocampo maniobrar, se sacó dos hombres de arriba, lo definió muy bien, lejos del arquero Reyes y River está 1 a 0 y otra vez cuesta arriba para Deportivo. Y aquí se viene Deportivo, Cantera la tira muy bien para Daria, va a venir el centro, va Borges, está cabecido, el golebre, el gol. ¡Gol! De Deportivo Anselmo, gran pase de cantera para Daria, centro exquisito y Borges solo, cabeció tapando y chazo, y en segunda instancia con bronca, con furia, Anselmo la manda a guardar, el 35 minutos Deportivo 1 River 1. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y lo buscaba, y luchaba, iba Deportivo, mal donado, lo había tenido unos minutos antes Anselmo, y bueno, en esta pudo... ¡Y acaba para Borges! ¡Está pochazo, perdoná que te corté! ¡No nada, la habilitación increíble se salva otra vez, Cirol! Sí, lo decíamos, lo había tenido Anselmo en esta, no perdonó, empató Deportivo y quiere seguir de largo. Bueno, un gol necesario para Deportivo, para el partido, y fundamentalmente para Anselmo, que no había podido convertir. Y ahora ha hecho una furia, va hacia el área Deportivo, bueno, cayó y chazo, tiene que ponerle un camión, una barra, un camión de hielo a este partido, que ahora se le hace cuesta a River River, como lo vivió Paladino, Daniel. Cuerpea en el balón, le queda Borges, y la tiene que rechazar, Urreta Vizcaya hacia su arco, tiro de esquina para Deportivo. Súper económico, la esquina Marisa de la Economía, calle 7 y 2, mal donado nuevo. Apaciguada la casterva de River, ahora los que se enloquecen son los hinchas de Deportivo, tiro de esquina, atención, va todo Deportivo el cabezazo, a la heroica, 42 minutos casi, va a venir el centro, abierto, el segundo palo, cabecea a Aja, le queda a Paulo Lima, tiró, está, ¡gol! 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 La Deportivo Anselmo, miro al centro, la agarro Lima desboquillada, la tiro hacia el medio, y Anselmo a lo pescador, no sé si con la derecha, no sé si con la canilla, no sé si con el tobillo, pero créanme, con el corazón, la mandó a guardar y en 42 minutos ahora gana Deportivo 2 a 1. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Como lo dijo Eduardo, con el corazón en la mano, Deportivo Maldonado, esa pelota que cayó en el área, le quedó a Lima, la tocó hacia el medio, para nosotros Anselmo la termina empujando, créanme, un gol que puede valer un campeonato. Bueno, River desconcertado, Retavizcaya la tiró lejos, cuando podía haberla bajado, se dio un córner, y Deportivo se lo llevó por delante, a lo guapo, ahora hay que pensar porque está ganando, y como decía Rodolfo, medio campeonato. Se vino una variante, Chocho en River. Gracias. Gracias. Gracias.